Música El miércoles 8 de julio se llevó a cabo en la Sala del Consejo Superior la exposición sobre el trabajo de evaluación que la Universidad Nacional Arturo Jauretche realizó entre los años 2011 y 2015 sobre el programa Conectar Igualdad. Dentro de lo que es esta complejidad, lo que pudimos ver en la primera evaluación, también con el riesgo de simplificar, pero si tuviera que decir una sola frase, es que en términos sociales fue muy importante, sobre todo para aquellos estudiantes que no habían accedido ni tenían la oportunidad de acceder a tener una netbook en su casa, más allá de lo que son las prácticas aúlicas. Todos sabemos la importancia que hoy tienen estas tecnologías para utilizarlas y construir competencias desde lo laboral, lo social, lo educativo, o sea, mucho más allá del aprendizaje escolar. Entonces, eso fue muy importante. La ponencia estuvo a cargo de la docente del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UNAJ, Paula Amaya, quien coordinó las evaluaciones realizadas. Contó con la presencia del rector, licenciado Ernesto Fernando Villanueva, y de María Alexa Álvarez, coordinadora provincial del programa Conectar Igualdad. La verdad que este vínculo con la universidad para nosotros es fundamental, porque nos permite ver qué avances hemos tenido en nuestras propuestas, qué ajustes hay que hacer y obviamente rectificar el camino. Y sobre todo pensando que el universo al que nosotros atendemos, principalmente las escuelas del nivel secundario, tienen un gran impacto en lo que la universidad recibe, y nada mejor que articular los caminos para que nuestros jóvenes estén más vinculados a las tecnologías y les sea mucho más fácil la adquisición de conocimientos y desafíos nuevos. Durante el evento, en el que participaron docentes de las escuelas de la zona, se proyectó un capítulo del ciclo Conectar Miradas, que se emite por Canal Encuentro. ¿Cómo se organizaron los profesores a partir de la llegada del programa Conectar Igualdad? Bueno, desde lo pedagógico, los profesores se han interesado mucho en este instrumento nuevo, que si bien es una nueva herramienta que no va a suplantar el libro, pero bueno, la verdad que tiene una rapidez, o sea que el libro no la tiene. Es un complemento. Este capítulo cuenta con la presencia como protagonistas de un grupo de alumnos de una escuela del barrio Pepsi de Florencio Varela.